En el besamanos del Día de la Hispanidad ha habido un momento cómplice de lo más divertido. Ha sido cuando el rey Felipe, la reina Leticia y la princesa Leonor saludaban a los compañeros de la princesa en la Academia General Militar de Zaragoza. Vamos a centrarnos en uno de ellos, un joven que cuando da la mano a la princesa, los reyes la miran con una sonrisa que destaca una relación especial entre ambos. ¿Cómo de especial? Pues no lo sé. Pero que se diferencia de la del resto, eso sí. Y si observamos la cara del joven, también es de nota. Una sonrisa apretando sus labios como muestra de contención. En este caso parece claro que es de felicidad. Y ese último instante en el que el rey mira a la princesa mientras ella gira su cabeza para volver a mirarle, es también para destacar. Porque cuando algo o alguien nos llama la atención, evidentemente para bien, le queremos lanzar una última miradita, aunque se aleje de nosotros.